Edmundo González ha salvado su vida y el régimen de Maduro trata ahora de perpetuarse sin aflojar la represión brutal sobre la oposición y tratando de que la heroica disidencia venezolana que permanece en el país se desmoralice y se sienta descabezada. La principal tarea política que se ha propuesto María Corina Machado es precisamente evitar el desánimo y la sensación de que el régimen en el fondo se ha cobrado una victoria al poner con el verdadero ganador de las elecciones un océano de por medio. Ahora hablábamos con Andrés Trapiello quienes han de exiliarse son los dictadores no la oposición. Por tanto la buena noticia es que Edmundo González está a salvo y está agradecido a España por haberlo recogido y acogido cuando sobre él pesaba una orden de detención por parte de la corrupta fiscalía bolivariana. La mala noticia es que el régimen de Maduro hoy se siente algo más fuerte que ayer sobre la oposición. La odisea de Edmundo ha sido penosa como él mismo ha contado rodeado de episodios de presiones, de coacciones, de amenazas. Ya salvo en España ha enviado un comunicado a la opinión pública venezolana y mundial en la que ha explicado las razones por las que ha huido. Dice lo he hecho para que cambien las cosas y construyamos una nueva etapa para Venezuela. Lo he hecho pensando en que el futuro del país no puede ser el de un conflicto de dolor y sufrimiento. Y cuando uno lee ese comunicado no puedo olvidar por el tono, por el subtexto que tiene, que un hombre tiene una familia y que esa familia también permanece allí a grave riesgo de sus vidas, que es ahora mismo lo que está en juego para la oposición venezolana. Bienvenidos a La Brújula. Si se incorpora a esta hora la sintonía de Onda Cero, es que hay una expresión que se está popularizando y que quizás sea una perífrasis algo desafortunada. Esto de que lo que estaba en juego era la integridad física de Edmundo González. ¿Pero qué significa eso? Bueno, como conviene utilizar un lenguaje recto, que es lo que ayuda a la comprensión, lo que se juega a la disidencia interna en Venezuela es el pescuezo. Eso es lo que significa la integridad física, que parece que en lugar de un opositor al régimen amenazado por la dictadura estamos hablando de la lesión de un futbolista. Permítanme que salude hasta ahora a Antonio Leezma, que entre otros cargos fue alcalde de Caracas hasta 2015 y que después de haber sido detenido e ingresar en la cárcel, huyó de Venezuela y hoy se encuentra en España desde 2017. Señor Leezma, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Muy buenas tardes, un paso de saludarte a ti y a toda la audiencia. ¿Usted conoce bien a lo que se enfrentaba Edmundo González, que era la cárcel? ¿También sabe lo que es que la mañan unas elecciones? ¿Usted conoce bien esa experiencia, verdad? Claro, cuando uno transita por un camino donde hay hiena, donde hay serpientes, tienen que estar conscientes de que se está arriesgando a avanzar por una ruta donde lo que hay es mucho riesgo y eso es lo que ha hecho Edmundo desde que coyunturalmente se tuvo que convertir en candidato presidencial, porque la verdadera es que Edmundo González es un diplomático de carrera, es un hombre formado para el servicio consular, lo ha hecho de manera sobresaliente, no tenía en su portafolio, en su agenda el proyecto de ser candidato presidencial. Lo que ocurrió es que el destino produjo una voltereta en Venezuela, y para salir airoso de la maniobra de Maduro, que inhabilitó a María Corina, que obstaculizó la inscripción de la candidata que María Corina había sugerido, la doctora Corina Lloris, entonces echamos mano los venezolanos a la figura del mundo González, y por eso él cumplió gallardamente la responsabilidad de ser el abandonado presidencial, y ahora no tenemos una situación de refuriado aquí en España, porque para decirlo directamente, lo querían no solamente capturar, lo querían matar, y esa es la finalidad de un régimen que está desarrollando un terrorismo de Estado, y yo quiero que lo sepan todos los españoles que me están escuchando, lo ha dicho la propia Comisión Europea de Derechos Humanos, que en Venezuela es lo que ejecuta Maduro en un terrorismo de Estado. Y otros 31 expresidentes de diferentes democracias. Desgraciadamente hay uno español que falta, ahora le preguntaré por él. Edmundo González ha salvado su vida, esa es una feliz noticia sin duda. Lo que pasa es que, claro, ¿qué significa esto para la oposición venezolana? ¿No hay riesgo de desaliento? Quienes conocemos el mundo González sabemos que quien escribió ese comunicado es un diplomático, es un hombre que habla cortico, usted ve los mensajes, los discursos del mundo, en la campaña no pasaban de dos o tres minutos, fue una campaña fugaz para él, porque el verdadero motor de esa campaña, y esto no lo decimos para minimizar el mundo ni a ningún otro dirigente, el verdadero buque insignia, el verdadero motor encendido de esa campaña es María Corina Machado. Y ella sigue allá, al pie del cañón, ella va a seguir honrando el compromiso de que esta lucha es hasta el final. Y lo que tenemos que hacer los venezolanos es sacar conclusiones. Uno, Edmundo González cumplió el papel que le correspondía, ser candidato, y logramos ganar con una ventaja contundente. Ahora, el mundo lo queremos vivo o lo queremos muerto. ¿Queremos un mártir o queremos un presidente en ejercicio? Más útil para el destino de Venezuela es que el mundo siga con vida y que no tengamos un mártir para llevarle flores a su tumba, sino que lo tengamos vivo para llevarlo a la juramentación del 10 de enero. El mundo González es una circunstancia que tiene una responsabilidad no solo con su familia, no solo con él mismo, sino con el destino del país. Porque hay momentos en la vida en que un hombre, una mujer, un pueblo hace una cita con su propio país, con su propio destino. Y cuando se asumen estos riesgos, estos riesgos implícitos en estas responsabilidades que uno comparte con el pueblo, tienen que estar conscientes que esos riesgos terminan siendo enaltecedores de la dignidad de un ser humano. Y que uno, cuando piensa en la familia, tiene que pensar en la familia del presente y del futuro. Porque dentro de 30, 40, 50 años, cuando la historia nos juzgue, ese resumen de la historia, esa sentencia de la historia va a recaer sobre los hijos, sobre los nietos, sobre los bisnietos. Que vieran, mira cómo actuó Felipe González, mira cómo actuó el señor Fraga, mira cómo actuó el señor Zapatero, mira cómo actuó tal Oculano, para poner ejemplos de aquí de España. De allí que estos son momentos en la vida en que uno tiene que saber asumir responsabilidades. Acaba de mencionar usted a José Rodríguez Zapatero. Aquí se está destacando que la cercanía, con el régimen de Maduro, pudo ayudar a las gestiones para que, para la salida de Edmundo González. No sé si usted es conocedor del papel de Zapatero como mediador internacional. ¿Qué es lo que está haciendo allí? Yo no tengo detalles. Quiero, por supuesto, adelantarme y hacer conjeturas, porque sería como disparar desde la cintura o jugar con hipótesis. Yo prefiero que sea el propio Zapatero, el propio gobierno de España o el propio Edmundo González, cuando ya está en condiciones de dar una explicación a los venezolanos, que fue lo que ocurrió. Lo que sí sé es que tuvo que haber una mediación del gobierno de España, porque para que aterrizara en Caracas o en Maquetía un avión de la Fuerza Aérea, tiene que haber sido previamente concertado con el dictador Maduro. Maduro, para que ustedes tengan un ejemplo, el 26 de julio, secuestró dos aviones de bandera panameña para coaccionar al gobierno de Panamá a que no permitiera que despegara desde Panamá un avión con destino a Venezuela. Ese avión lo habían abordado cuatro expresidentes que iban en calidad de observadores. El expresidente de México, Vicente Fox, la expresidenta de Panamá, la señora Mireya Moscoso, el expresidente de Bolivia, Jorge Quiroga, y el expresidente de Costa Rica, el doctor Miguel Ángel Rodríguez. Y fue tan tal el chantaje que tuvieron que desalojar el avión estos cuatro distinguidos pasajeros. Ahora, si eso lo hace Maduro con un avión de una línea comercial, imagínese usted qué condiciones pondrá Maduro para que pueda aterrizar un avión de la Fuerza Aérea para rescatar al presidente de Venezuela, pero a Maduro le han salido las cosas torcidas, porque mal puede sentirse fuerte Maduro, cuando va bien, esto lo debilita, porque se confirma ante el mundo que Maduro comete persecución en caliente, que está hostigando a los líderes de la oposición, que tenía amenazado al presidente electo, de tal manera que tuvo que el gobierno de España irá a rescatarlo, y que ahora el mundo González está siendo protegido por el gobierno de España y por lo otro europeo. Antonio Lezma, le agradecemos que nos haya atendido hoy en La Brújula. Un saludo. Siento la orden, sí, siento la orden. Bueno, como se refería Antonio Lezma, a la operación por la que ha podido salir del país, el mundo González. Bueno, hay un cruce de versiones entre el gobierno español y el gobierno venezolano. Hoy el ministro exterior, José Manuel Álvarez, le desmentía a Carlos Alsina esta mañana. La versión de la vicepresidenta Delcy Rodríguez, tristemente conocida aquí en España, Delcy. Dice el canciller Álvarez que no hubo ninguna cesión a cambio de la salida del país de Edmundo. No ha habido ninguna contrapartida para que Edmundo González pudiera salir. Y la única voluntad que yo he escuchado y la única conversación que yo, personalmente yo, he mantenido fue con Edmundo González para asegurarme que lo que me trasladaban, que es que él quería venir a España y que quería solicitar el asilo que se le va a conceder, por supuesto, era así. Y en España la oposición del Partido Popular pide que el gobierno, ya con Edmundo González a salvo, lo reconozca como presidente y trabaje para que Nicolás Maduro se sienta algún día ante la Corte Penal Internacional. Alberto Muñecejo en Espejo Público Antena 3. De los personajes de esta historia, el que más contento está es Maduro. Maduro ha conseguido que el que le ha ganado la selección se haya tenido que salir del país, por lo que usted dice y también lo dice mucha gente, gracias a la intermediación del señor Zapatero y del gobierno de Sánchez. Por tanto, oiga, Maduro estará celebrando que el que le ha ganado las elecciones haya salido del país con la intermediación, parece ser, de Zapatero y del gobierno de Sánchez. Eso es una muy mala noticia para la democracia y es muy buena noticia para Maduro. Con otro, los testimonios del día también se ha producido aquí en Onda Cero. Hemos tenido un día muy productivo aquí en Onda Cero. Ha estado José Luis Ábalos con Carlos Alsina. Ábalos en estado puro, están diciendo ahora mismo las televisiones. Pues que el testimonio de Ábalos está recorriendo ahora mismo todas las televisiones porque hay que reconocer que es de gran espectacularidad, como todo lo que rodea a la peripecia de este exministro. Él se sabe al borde de la imputación. ¿Por qué todavía no tiene la condición de investigado José Luis Ábalos? En el caso de las mascarillas y de esta trama de Coldo. La razón es que se trata de un aforado. Ya ha dicho Ábalos que no va a entregar el acta de diputado y por tanto el juez que investiga el caso Coldo tendría que solicitarlo al Supremo y con ello perdería el caso y cree que no ha llegado el momento. Así que razona que aún quedan diligencias por practicar y sigue investigando. Ábalos cree que la auditoría ordenada por Oscar Puente en transportes y aireada en los medios de comunicación es la prueba de que el gobierno está yendo a por él y de que se trata de una persecución y de que trata de destruirlo mediante una investigación de parte. ¿Usted tiene la impresión, sensación o convicción de que el gobierno va a por usted? Bueno, yo creo que este informe que hablábamos antes es del gobierno y era innecesario porque lo que debe hacer una administración es colaborar con la justicia pero no suplantarla. Desarrollar una investigación paralela no es normal, como he dicho al principio. Eso es un sí a la pregunta que le he hecho. A mí me parece que, efectivamente, yo tengo ese convencimiento yo no creo que esto sea inocente. No creo que sea inocente, dice Ábalos. El problema es que en su defensa tampoco aporta más argumentos que el que descontrole en la compra de mascarillas durante la pandemia era algo generalizado. Él asegura que no va a tratar de llegar a un acuerdo con la Fiscalía y dice que no lo va a hacer porque él no ha hecho nada y eso de llegar a un acuerdo con la Fiscalía es algo que hacen los culpables. Se intenta llegar a acuerdo cuando uno reconoce algo y lo que trata es de aminorar la responsabilidad. Veremos cómo se desarrolla el caso. Hoy publica The Objective que la Guardia Civil va a enviar a la Fiscalía pruebas del cobro de comisiones por parte de Ábalos. Cito una investigación de la UCO según la cual el exministro de Transportes habría recibido mordidas a cambio de favores. Se trata de un informe policial esto el juez evaluará si procede incluirlo en la investigación. Precisamente son una serie de informaciones de este medio las que han motivado la parte más comentada de la conversación con Alcina porque la verdad es que es un asunto absolutamente esperpéntico. Es el caso de esta mujer llamada Jessica estudiante de odontología empleada en Ineco que es una empresa dependiente de transportes y que acompañaba en sus viajes al entonces ministro Ábalos incluido tres viajes internacionales. Él reconoce que bueno, lo que dice es que se trataba de una relación una relación afectuosa una relación no comercial. reconoce que la llevaba a los viajes pero dice que todos los gastos corrían de su cuenta y no del dinero público. Usted tuvo una relación con la tal Jessica. Sí, sí, sí. Como las que tienen normalmente todas las personas. No de otro modo. Ya, pero que los viajes se los pagaba ella y los alojamientos se los pagaba ella. Sí, los hacía yo. Yo, yo, yo. Pero a mi cargo. No como se ha dicho. ¿Eh? Como se ha dicho. Pero claro, es un clamor que lo pagaba lo público. Nunca. Nunca. Claro, lo que pasa corrían de su cuenta lo que pasa es que los liquidaba Coldo. Y luego está el documento que ha publicado Jet TV que documenta pagos extra por cada uno de los viajes de 1.500 euros. Lo que dice Avalos es que fue él quien fabricó ese correo que se ha publicado pero que lo hizo para poner a alguien a prueba que fue una trampa. Lo cual resulta bastante desconcertante. O sea, él dice que el correo está falsificado pero reconoce que lo falsificó él. Luego dice que las cantidades no eran esas pero supuestamente se escribe él porque fabricó un mail fake. Luego dice que no hay dinero público pero reconoce que Jessica sí estaba trabajando en la empresa pública Ineco y señala a su entorno personal como origen de la filtración. Algo bastante desconcertante. Normal que haya desconcertado también al entrevistador al Sina. Han comprado el correo pero es un correo fake. Lo que no sé es cuánto les ha costado. Fake pero que lo hizo usted para entender una trampa no sé qué. Claro, por eso es fake. Porque no, es que la información dice que me lo piden a mí, que me lo dirigen a mí. Es usted mismo el que lo ha escrito. Soy yo el creador. Soy el... Otra cosa es que me haya metido la pata porque jamás pensé que esto podría haber sido utilizado así. Soy yo el que dejo el ordenador encendido con eso en la pantalla. En Onda C